La historia de Cuba La historia de Cuba La historia de Cuba Aquí en Cuba, nosotros oímos y callamos. Socialismo, y mejor caer en el mundo. La historia de Cuba Yo pienso que Cuba es una inspiración para todo el que quiera hacer arte en general. La historia de Cuba No te llenaste de niños? No.